¿Tú qué tal estás tío? Acabo de llegar a hora del AVE tío ¿Adri me mandó aquí a Mati? ¿Qué jugador hay en Madrid aquí? Voy a mirar dónde estoy exactamente Móstoles Madrid y Móstoles La gente quiere a alguien de Móstoles tío ¡Alguien bueno! ¿Cómo que bueno? Bueno Móstoles viene a ganar Amigos, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos al día 27 Trae alguien de Móstoles, trae alguien de Móstoles Trae alguien de Móstoles Traemos a alguien de Móstoles, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy genial Tengo que decirte que ahora mismo voy 13 victorias y 13 derrotas Y el récord de la serie que lo estamos viendo ahora mismo Lo tiene alguien de Ultimate Móstoles, Feliu Es que es muy bueno, Feliu Es muy bueno, le pega muy bien Yo la verdad que en su reto flipé Y por abajo tenemos a Jordi Ross con 4 goles Pocos Está complicado que hagas menos ¿Cuántos vas a hacer? Va, tirate un predice En la anterior serie Yo me quedé flipando 16 puntos A uno del récord No estoy a ese nivel, te lo digo Desde el último día de la final no he entrenado No he hecho nada Yo hasta que le vea no me lo creo A ver, voy a ver si llego ahí rondando los 15 Venga Los 15 Muy buena marca Te voy a explicar el reto Porque creo que tuviste algún vídeo Pero Igual la gente no lo sabe Son 5 penaltis 3 faltas de cada vértice Y luego 2 daditos Dado de dobles Y dado de shotouts Vamos con los penaltis normales o que? Venga, venga, va Let's go ¿Estás Patrick? Es el primero que da el panenca, eh Que te conozco Te conozco Primero de la frente Buscaba la escuadra, la verdad Buscaba la escuadra Por cierto, Alberto viene de hacer un vídeo con Adri Y falló 3 de 5 Va a meter los 5 Va a meter los 5 Lo sabe todo el mundo Lo sabe todo el mundo que va a meter los 5 Ahora sí, papá Va a meter los 5, tío, lo sabe todo el mundo Si fallas te tengo ahí, eh No, esto lo falla, tío Que parador vas a ver Patrick No lo falla ni de coña Patrick, mira, mira que parador Uy, no Lo ha parado No, no Que cabrón, bro La tiro rasita despacio al medio, bro Es inaparable Voy a decir una cosa No me quería agafar, no me quería agafar Y luego le doy clips a él, tío Paso ¡Joder! ¡Ay, Patrick! ¡Dios! Cómo voy hoy Es el último, Patrick Penaltad Penaltad Hasta el show me dice 4 Vamos con faltitas, va Solo tira ahí, Patrick Solo tira ahí, este tío Y pa' adentro, papá Y pa' adentro, papá ¡Buena, Patrick! Paradón, paradón Muy buena paradón Paradón Me da el medio además Genial Sí Muy mal, muy mal, muy mal Fatal Muy buen por delante ¡Joder! ¡Estás, Patrick! Está bien, está bien Genial Lo voy a remontar esto Lo voy a remontar Lo voy a remontar Este es el momento del vídeo En los 11 pies abajo Me gana, siempre lo hay ese Siempre lo hay, es mítico ya Ha sido feo, ha sido feo Pero... Pero cuenta ¡No! Dios, cómo iba Cómo iba, tío Última Si mete y Alberto falla Empato Tiro lamentable, terrible y asqueroso, tío Genial Con esos calcetines nada puede salir bien Con esos calcetines nada puede salir bien Es terrible esto, tío Es terrible Vale, decídme ahora el portero, tío De la otra vez Si las enchufa todas este cabrón No tiene sentido Me dice que está frío, ¿sabes? Si mete y Alberto falla, empato Bien, Joan, activa los poderes Aquí flipa, hombre Va, primera Tengo que ganar, tío Dios, me cago en mi culo Genial 8-6 Ufff Qué golazo, tío Qué lado malo, eh Qué lado malo, eh Qué malo Se va de estar crudo, ya Se me está distinto Se me está distinto, eh Estoy jugando hoy Sabiendo que el reto tenía ganado con él Con Jacobo, ahora Feliú no Pero con él sí Cómo voy a disfrutar en las dobles, eh, Alberto También Alberto, Alberto Es una barbaridad Lo de que trae gatos de mostoles y vayan a quedar primeros, ¿qué es, tío? Otra fuera ¡Oh! No, esta es muy buena Siete, bien Siete Me felicita después de meterte los guadazos, perfecto Me empatarías a Feliú aquí Entonces estamos en 4 Qué barbaridad Escúchame, hay un penalti regalado por ahí, eh Momento dado, amigos Momento clave del Bibi Alberto va a partir récord ¿Le das? Carta, carta para sí ¿Le das tú? Sí Verás el 1, tú ¿Qué crees que salió? Adri es mínimo un 4 ¿Un 4? Un 4, bien Vale, vale Vale, vale ¿Dónde estás, Patrick? Vaya reto me he hecho, tío Cómo voy a disfrutar en las dobles ¡Sí! De aquí yo no llego, tío De aquí está muy lejos para mí De otra manera, tío De aquí es cebollazo, tío ¡Qué rabia, tío! ¡Buena, Patrick! No llego, tío Nada que comentar, amigos Horrible, 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 horrible No llego, tío, aquí ¡Guay, tío! ¡Qué tiros más malos, hermano! ¡Qué locura! Ahora Alberto solo puede batir récord ¡13 puntitos! Me estás metiendo una paliza y yo lo celebro Espectacular Tenemos el 4 de antes, amigos Lo dejamos así No toca Va, let's go Vamos La tengo aquí, venga ¡Vamos! Vimos un comentario el otro día Que ponía Si traes a alguien de Móstoles Va a quedar primero Me da rabia, pero tiene razón Tiene razón, tío 3, 2, 1, ya ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Por abajo! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cinco! Obligado a meter, eh, Alberto Tres, dos, uno, ya Seis, cinco, cuatro Tres, dos Ay, portero, eh Qué ruina de eso, Tau Para ahora mismo, solo puedes empatar el récord Tienes que meter los cuatro Tres, dos, uno, cinco Me encantó, de hecho Tres, dos, uno, seis Cinco, cuatro Tres, dos Es que no puedo ganar a mi capitán Estaría muy feo Estaría feo Tres, dos, uno, cinco Es muy bueno, Patrick Qué barbaridad Tres, dos, uno, seis Cinco, cuatro Tres, dos Nos dolió a todos que solo entrase Personalidad, siempre personalidad Tres, dos, uno, cinco Tres, dos, uno, seis Cinco, cuatro Tres, dos Barbaridad Tres, dos, uno, cinco Cuatro Tres, dos, uno Ay, ay, ay Ha sido terrible Muchos retos Muchos retos Tres, dos, uno, seis Cinco Cuatro Tres, dos Ay Cuenta que quedan tres jugadores O sea, es muy probable Que quedes en el podio De hecho, bueno Iba a decir un jugador Si es filipollas Me iba a decir De hecho Pero no lo puedo decir Y te estamos viendo ahora mismo La clasificación Te pones terceros Así que nada Ahora me tienes que decir Likes Y un nominado Para el siguiente día Likes, por ejemplo No sé Por ciento mil Por ejemplo Está bien Ochenta mil es bastante Es bastante Mucho Venga, sesenta mil Venga Venga, sesenta mil likes Y un nominado Venga, me la voy a jugar Por un compi Mantovani Venga Mantovani Bueno, bueno, bueno Mantovani puede traer Mucha clase a este reto Me gusta Necesito ganar además Mantovani Así que me vienes de lujo Voy catorce Tres ahora mismo Catorce derrotas Y trece victorias Y esto se está acabando Tengo que darle caña full Muchas gracias Alberto Por venir Y nos vemos Mucha suerte en los siguientes Chao señores